El Cristo El Cristo que predicamos tiene poder para salvar a la humanidad Que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, Él nos ama con amor Que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, Él nos ama con amor Y que lindo es alabarte Señor, te lo dice la fuerza divina El Cristo que predicamos tiene poder para salvar a la humanidad El Cristo que predicamos tiene poder para salvar a la humanidad Que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, Él nos ama con amor Que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, que lindo es Jesús, Él nos ama con amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!